Bueno, lamentablemente en fecha primero de abril de este año, realizan y ejecutan el mandamiento de secuestro del vehículo de mi cliente, vehículo que él se ha comprado y ha tenido la posesión durante aproximadamente un año, el cual estaba registrado a su nombre, en el sistema del RUAD figuraba su nombre, pero vienen alrededor de ocho personas, entre ellas un oficial de policía sin placa, sin uniforme, bueno, para mí no era un oficial de policía y una oficial de diligencias del juzgado 14 de aquí de la capital de La Paz. Y me entregaron las copias legalizadas de ley de todo el proceso que se había realizado y ni siquiera aquí en La Paz, se había realizado un proceso por la vía cautelar en Santa Cruz de la Sierra, en la localidad de Portachuelo. En Santa Cruz inició el proceso el señor Jairo Fuentesquilla como demandante, como demandado el señor José Sandoval Valdivia. Lamentablemente, el nombre, ellos son personas, terceras personas, lamentablemente al señor Jairo Fuentesquilla no lo conocíamos, al señor José Sandoval sí, porque él fue uno de los propietarios del vehículo, quien transfirió al señor Juan José Condor Iturralde, quien fue el que le vendió a mi cliente. Y el señor Jairo decía ser el dueño... El dueño legítimo, propietario. Lo que nos extraña de la autoridad judicial es que no se haya constatado de que el dueño, el propietario, era mi cliente. Por lo menos para poder concretizar la verosimilitud y otros elementos más dentro de un proceso, más de un proceso con carácter cautelar, debería de haber verificado quién era el verdadero dueño y no dejarse llevar por lo que estaba diciendo el demandante en ese momento, porque el demandante ha actuado sin lealtad procesal. El juez es el doctor Rivera Cruz Félix, de Portachuelo. Pudimos entrevistarnos un par de veces con el juez. Él nos dice, no, textualmente, yo no soy adivino. A mí me presentaron documentación y yo actué conforme me lo pidieron. Entonces, nosotros nos sorprendimos bastante y le decimos, pero señor juez, usted debería haber revisado bien, debería de haberse constatado bien de quién era el propietario antes de emitir este mandamiento de secuestro. Nos dio curso al incidente de nulidad. En virtud de eso, él emite un mandamiento de secuestro del vehículo, por el cual nosotros hemos estado buscando como aguja en un pajar. Y lo peor de todo, lo han vendido el vehículo. Nos sorprendemos y encontramos el vehículo en venta en la Feria de Autos aquí de la Avenida La Paz. Gracias a Dios, hemos pedido el auxilio de la Policía Boliviana. El sábado hemos podido trasladar el vehículo a Diprobe para que se hagan las verificaciones correspondientes. Y los datos coincidan con el mandamiento de secuestro que ha emitido la autoridad jurisdiccional de Portachuelo. Entonces, se ha hecho la devolución del vehículo a mi cliente.